Empezamos el tema número 3, procedimiento y clasificación de datos. La clasificación de la información es el primer paso para iniciar una gestión eficiente de esta, y de esta forma requiere la definición de actividades que sigan una secuencia lógica. A continuación, acorde con Harris, se propone un paso a paso de las actividades a seguir para alcanzar el objetivo de organizar y clasificar correctamente la información. Primero, definir los niveles de clasificación. Puede utilizarse alguna norma o buena práctica ya establecida, o la empresa los puede definir según lo considere necesario. Segundo, especificar los criterios que determinan cómo se clasifican los datos. Esto varía de una organización a otra, por lo cual se deben unificar los criterios para su definición. Tercero, identificar los dueños de la información dentro de la empresa. Estas personas serán las encargadas de clasificar la información de acuerdo con los niveles y criterios establecidos. Cuarto, identificar quién actuará como custodio de los datos, quién será el responsable de preservar los datos y los niveles de seguridad que se han establecido. Quinto, identificar los mecanismos de protección. Aquí se pueden utilizar herramientas como el análisis de riesgos para cumplir con dicho objetivo. Sexto, documentar cualquier excepción que aplique a lo anteriormente establecido, en caso de que conciernan dichas excepciones. Séptimo, indicar los métodos que pueden utilizarse para transferir la custodia de la información, solo en caso de requerirse. Octavo, crear un procedimiento para revisar periódicamente la clasificación y propiedad. Esto implica comunicar los cambios a los afectados, que son los dueños y custodios. Noveno, difundir los procedimientos para desclasificar los datos. Décimo, sensibilizar al personal sobre el uso de la información para que éste entienda cómo manejar la información en los diferentes niveles de clasificación definidos. Ahora bien, leamos las siguientes definiciones. Definición de informática. Según la Real Academia de la Lengua Española, informática se define como el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de computadoras. Por tratamiento de la información podemos considerar su almacenamiento, procesamiento y transmisión. Definición de información. Teniendo claro el concepto de información, es fundamental comprender y asimilar el concepto de seguridad. Seguridad viene del latín securitas, que significa certeza, sin temor a preocuparse. Desde este origen etimológico latino, podemos establecer que se encuentra conformado por el vocablo securus, cuya definición acabamos de mencionar. Y el sufijo dat significa cualidad. La Real Academia Española lo define como cualidad de seguro, siendo la definición de seguro libre y exento de riesgo, cierto, indubitable, firme o bien sujeto, que no falla o que ofrece confianza. El riesgo, en términos generales, puede entenderse como la proximidad de un daño, afectación por una situación, persona o elemento. De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que seguridad es la cualidad de un objeto de estar libre de riesgo, ser confiable y certero. Al igual que el término de información, la seguridad presenta diferentes clasificaciones con relación a los aspectos de la vida cotidiana que involucra, como puede ser la seguridad de las personas en el entorno laboral, de los alimentos, de los productos, del negocio, de la información, entre otros.